A todas y a todos y gracias por venir a la vorágine, yo creo que la mayoría de las conocéis este espacio. Para quien no, pues bueno, este es un espacio asociativo que lleva ya cuatro años largos de funcionamiento y que espera durar muchísimo. Como no ha dado información, Emanuel, ni ha abierto ventanas ahí de la opusión, quería solamente preguntarte, y a partir de ahí abrimos el turno, sobre eso que ha dicho al final, lo ha dicho como muy rápido, ¿no? De que eres partidario de lo político, de que esto no se arregle, de que el caos continúe. Y hablaba de la posibilidad que genera eso, de que desde fuera haya otras nuevas campañas. ¿Tú realmente crees que haya alguien afuera? La pregunta es, ¿quién está afuera? Como elemento positivo, yo creo que los que ha abierto el 15M, y es algo que no se ha agotado, o sea, el 15M, por ejemplo, esto es mucho lodo. Hay un problema aquí, yo soy de... fui amigo de todos estos. Entonces, Rejón, Pablo y tal, fuimos conocidos. No necesariamente del todo amigados, pero bueno. O sea, que nos conocemos demasiado bien. En el... Lo que ha dejado el 15M, y que es distinto, si queréis, con cualquier experiencia política previa del siglo XIX o XX, no es organización. Pero sí ha dejado algo que es como una opinión pública que está todavía en ebullición. Es decir, cuando ellos decían, con lo de Pablo Iglesias, dice, bueno, es que el 15M, a partir del 2014, es que lo que destaca es por incomparecencia. Eso no es entender que un movimiento de estas características sociales no se articula siempre en términos de, si queréis, de ofensiva, pues lo que sería, pues yo que sé, una marea. Sino que su principio de articulación fundamental es que se mantenga una esfera pública relativamente activa. Y eso yo creo que existe. Existe además todo un tejido, que yo creo que eso habría que ver, y eso va por barrios, evidentemente, que se ha mantenido activo, y que incluso en muchos casos, pues ha crecido. El caso, pues yo que sé, de Madrid, pues hace nada. Al propio ayuntamiento se le ocupó, lo ocupamos, pues un espacio gigantesco de 3.000 metros cuadrados en el Paseo del Prado, al lado del RIS, del Pala, de la Estación Atocha, del Banco de España, etc. Y se lo han tenido que comer. Y bien, pues bueno, 65 salas y un lugar donde van a pasar, pues todas las semanas, mil y pico personas. Bueno, pues eso son cosas. No digo que sean las mismas experiencias que conocimos en las plazas, pero es algo que se mantiene. Y que lejos de desaparecer, pues no acaba de ceder nunca. De hecho, yo creo que tiene una dinámica expansiva. Hay otros muchos fenómenos de politización interesantes, pero son mucho más micro. Podría hablar de dinámicas juveniles en Madrid, ligadas al antifascismo, cosas de distinto tipo, aunque aquí habrá las que sean. Es decir, que yo creo que es a veces, muchas veces, cuestión de saber dónde mirar. O sea, no es... Yo no creo que sea esta una sociedad que no es rica en términos de experiencias políticas. Lo que no están es estructuradas, en términos clásicos. Y no lo van a estar en términos de un partido. Eso lo tengo también clarísimo. Es decir, Podemos no va a ser más que una expresión muy delegada, muy empresarial de eso. Pero no va a ser su expresión orgánica. Lo que sería el partido orgánico, que si conoceis la dinámica de Podemos, esto viene representado ahora mismo por Monedero, que es un viejo asesor de Anguita y ahora de Pablo Iglesias. Eso no se va a dar, porque esto no funciona así. Tal tipo de sociedades. Pero yo creo que esa es la cosa, ¿no? Pero bueno, no sé qué. Pues yo pienso que eso, que está afuera, que lo vamos a llamar eso porque la verdad yo no tengo palabras para decirlo. Eso es esto también, ¿eh? Sí. Una vez que esté dentro, ¿no se va a comportar igual que lo demás? Porque a mí me parece que lo que ocurre aquí es que los cambios estos parciales se producen. Pero como estamos hablando de una cuestión de estructuras, no estoy muy segura, no estoy muy segura, que una vez que eso se metiera dentro, igual que se metió dentro los restos, la espuma del 15M, vaya a suponer, pues no sé cómo decirlo. No sé si ni siquiera decir si una... ¿Qué cambio real? ¿Qué cambio real? ¿O qué hay que hacer para que ese cambio real se produca dentro de las estructuras? Es que es lo único que no... Cada vez entiendo menos. Sí, a un poquito contestando así. Sí, sí. O sea, yo creo que a mí me hizo un producido. Lo que pasa es que no son cambios como lo que uno esperaba. Sobre todo en términos máximos, ¿no? Había un proceso constituyente, que el país cambiase radicalmente, que se cambiase hasta la mínima expresión legal de lo que es el Estado. Todo eso lo que podría ser un proceso constituyente. Hay fallos ahí en la lectura que se hace de ese proceso. Es decir, que yo creo que había otros caminos alternativos que se exploran poco. También por los propios límites del 15M. Pues te pongo un ejemplo muy curioso. Esa es una de las discusiones típicas en la Puerta del Sol. Y también en Plaza Cataluña menos. Porque allí con la cuestión catalana eres distinto. Pero era básicamente... No podemos hablar de proceso constituyente porque es que la gente no lo entiende. Entonces lo que tenemos que hablar es de otras cosas. ¿Y cuál es la vía más fácil de representar el cambio? Pues con un partido. Pero ¿cuál es el problema? Que el movimiento 15M lo que impugna es... También, en parte, es la figura de los partidos, la figura de la representación. Bueno, pues ahí tienes como esas contradicciones que están continuamente dando. Ahora yo te diría... Para mí no se trata de como de volver a levantar, si queréis, como la gran esperanza de lo que vende cualquier partido. Es decir, nosotros representamos el cambio. Ahora nos lo van a hablar muchísimo con el futuro gobierno que haya, si es que lo hay, de Podemos con el PSOE, ¿no? No se trata de decir, bueno, es que ya gobiernan ellos y por lo tanto ya se van a generar políticas reformistas de cambio. Sino básicamente es, si mantenemos la suficiente fractura de ese espacio y la suficiente debilidad en términos, no frente a su oponente de derechas, sino frente a su propia legitimidad, entonces vas a tener capacidad de convertirlo en un interlocutor que de alguna manera te da, se tenga que subordinar a ti. Aunque sea parcialmente. Y eso para mí es lo determinante. Una cuestión para mí fundamental, y con eso termina, es de lo que es esta nueva política y que es interesante. Es que está completamente fragmentado. O sea, tienes el aparato estatal de Podemos, todo lo que son las fracturas de Podemos a nivel autonómico con sus distintas fracciones, pero sobre todo una realidad de experiencias, si queréis, municipales que cada una es de su padre y de su madre. O sea, yo te diría a nivel de Madrid. Estas experiencias radicalísimas en los municipios. O sea, que plantean otras cosas. Lo que pasa es que son los municipios más pequeños. Y eso, si se consigue mantener, pues es algo nuevo. Porque no es un partido convencional, es otra cosa. Es una playa de cosas que funcionan malamente y mal articuladas. Eso no quiere decir que haya dinámicas de institucionalización, de burocratización, las hay a exportar, pero no están cerradas. No he entendido y si los demás sitios disculpas, eso que has apuntado antes de las 65 salas o algo así en Madrid. Es el lugar que se ha apuntado. ¿Puedes hablar un poco más de qué es o qué pareja eso que has querido satisfacer o que has apuntado? No, que hay como una dinámica social que no está muerta. No existe. En este caso ponía el ejemplo simplemente de que se ha ocupado esto, que se le ocupa al ayuntamiento. Es un espacio, una antigua sede de la UNED, un edificio, vamos, menos más. Un edificio que tiene 65 salas, eso es lo que quería decir. Y como un motivo, pues si quieres, pequeño, modesto, pero a la vez interesante a nivel de ciudad, de que hay gente que está dispuesta a hacer otras cosas. que se están haciendo cosas ya allí. Bueno, es un espacio que, te vuelvo a decir, es un espacio que cuando funciona, ahora mismo verás julio, pero cuando funciona a pleno rendimiento, no creo que pasen menos de mil personas a la semana allí. Mil personas. ¿Vale? La Universidad de Verano de Podemos, en Cádiz, tiene 700 inscritos. ¿Vale? Mil personas, si tú las multiplicas por muchos espacios de ese tipo, son máquinas culturales. Eso es lo que luego permite que haya explosiones de otro tipo. Tú te necesitas sobre el territorio, pero esto es otra discusión, tú sobre el territorio y necesitas espacios donde se articulen y se condensen experiencias. Este puede ser uno. Un centro social es otro. Igualmente, hablaríamos de Ateneos, de Casas del Pueblo, lo que quieras. ¿Puedes completar algo más que se está haciendo allí, por ejemplo? ¿En ese espacio concreto, preguntas? Sí. El espacio concreto pues tiene todo tipo. Yo que sé, tiene, pues un laboratorio, si quieres, de activistas, es decir, de gente que trabaja en ordenadores. Te lo digo de otra manera, ¿se están rompiendo cosas o se está gestando otro consumo de cultura? ¿El que también supone problema en estos tiempos? O sea, es como una pregunta que es interesante pero que es muy lejana a lo que se vive en un centro social. En un centro social tú no vas allí a gestar cultura o piensas en términos de consumo. Pues hay muy poco consumo. Luego hay una barra donde dejas una pasta y eso mantiene el espacio vivo. O sea, la gente va allí de forma completamente voluntaria. O sea, tú vas allí y habrá una serie de reuniones pues desde unos que son madres y se dedican a cuestiones de lo que quieras. La transparencia, etcétera, tal cual. Otros que se dedican básicamente a experimentar con rollos activistas. Otros que hablan del turismo en el centro y cómo paras, si quieres, las dinámicas de gentrificación y de expulsión de allí. Luego tienes la asamblea del propio centro social. Luego tendrás, pues, no sé, las fiestas. Otros que se dedican allí y hacen talleres de autodefensa feminista, de boxeo, de no sé qué. Lo que quieras. Así hasta 60 o 70 actividades. Sin dinero. Si vemos un poco el movimiento que teníamos en España o teníamos en España en el entorno europeo, podemos observar que hay un certain paralismo que un movimiento va un poco en dirección de izquierda que teníamos en Portugal y en Grecia. En Italia no lo tengo claro. Mientras en los otros países el movimiento no va a esta dirección. ¿Cómo se explica eso? ¿Te has dicho tú? O sea, tienes la Europa periférica, la Europa del sur y la Europa del norte. O sea, en la medida en que en la medida en que de alguna manera el reparto político y económico es claramente desigual, pues, esto se ha articulado así de momento. Eso no quiere decir que en un futuro sea de otra manera, completamente distinta. Pero claramente tú tienes un polo, si quieres, excedentario en la Unión Europea, exportador, básicamente Alemania y un polo importador y deficitario. Y luego además tienes una dirección política muy clara que es la que gobierna el Banco Central Europeo, liderado claramente por Alemania y lo que serían economías que han sido desindustrializadas con todo lo que es la implantación de la moneda común, que en el caso portugués de forma salvaje, mucho más que en el español, son economías arruinadas en un futuro. De momento, la expresión de esas salidas es por la izquierda. Ya me refiero en los otros países. Aquí, en estos tres países de la periférica, nos ha crecido, nos ha movido un movimiento de derecha como lo que tenemos por ejemplo en Francia o en Alemania y en otros en Holanda, etc. Por mí es interesante. Bueno, de todas maneras, déjame hacer un comentario. En este país, con todo lo que ha pasado, sigue gobernando un partido muy de derechas. Quiero decir que hay una expresión de la izquierda o de las izquierdas muy interesante pero quien sigue gobernando y el nuevo partido de éxito, Ciudadanos, es derecha 2.0. Es una copia muy alta de Pipi para mí. Sí, sí. que has dibujado un panorama devastador para el futuro. ¿Qué podemos aspirar? Es decir, ¿qué podemos hacer para poder decir bueno, vamos a cambiar algo porque me has dejado totalmente desinflado? para mí para mí una de las charlas más constructivas y más buenas que he oído. Bueno, pues nada, muchas gracias. Qué pesimista, ¿no? Por lo veo. Por lo deprimido, pero esto lo solucionamos como una novela, pero... No me ha pagado nada. No sé, es complejo responder a eso. Lo que te diré es que básicamente para mí la defensa es como hacer una política y la política no puede tener atajos. La política básicamente es si nosotros, la gente y tal, está organizada, tiene capacidad de repuesta, tiene capacidad de resistencia, tiene capacidad no solamente de resistencia frente a lo que sería un poder, sino de construir cosas, o sea, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, realmente no hay política. La política institucional está pensada de otra manera, que es básicamente tú delegas a unos señores y ellos se supone que lo solucionan. Eso es un engaño, por decirlo así. Otra cosa es que tú tengas que jugar con eso. Juegas con eso, pero eso tiene que ser expresión, el resultado de otra cosa y eso es lo que tienes que construir. Eso es lo fundamental. ¿Por qué Podemos en esta segunda fase nos ha hablado tanto de movimiento popular? Porque sabían que sin eso no hay fuelle. O sea, si no hay algo que te empuja, tú no vas a crecer tu número de... de lectores. O sea, si quieres la polémica que hubo entre Pablo e Íñigo, polémica en Podemos, única polémica sí que ha tenido una gran trascendencia, era básicamente eso. O sea, Íñigo diciendo nos transversalizamos, nos convertimos en la mayoría social que nos imaginamos que tiene el país, no sabemos muy bien cuál es esa. Pero es como básicamente los años 80 y la gente que vuelve los políticos a través de PANA y que hablamos como para el pueblo o de alguna manera tratamos de ir hacia una izquierda que tampoco sabemos muy bien si eso corresponde con lo que serían los deseos de cambio del país. Pero en los dos casos es o tienes capacidad o hay una capacidad de movilización social que empuja a estos o realmente no hay nada. O sea, es que... ¿Pueda hacer algo? ¿El pueblo Podemos puede hacer algo? Menor, ¿qué pasa? Una de las cosas que pruebo con todo lo que has planteado y has planteado un problema central de PINAN que es el tema de la desestructurización. Es decir, que existen movimientos que en la mayor parte de los sitios existen y que lo que sucede es que no hay todavía una forma de una estructura que eso lo articule de alguna manera. Pero yo creo que el XV y todo lo que ha pasado posteriormente una cosa que se ha pulverizado ha sido los partidos políticos y eso es cierto. Se ha pulverizado la radiografía que se puede ver en las últimas marchas de la dignidad de Madrid era algo que era perceptible por todo el mundo. Es decir, había una cantidad enorme de pequeños grupúsculos políticos con sus banderas de manera distinta que no habían existido que no conocían a nadie que llevamos ya más tiempo en el tema de la política. Por lo tanto, quizás lo que eran organizaciones que tenían todos los defectos de un partido político pero que tenían capacidad de organizar a nivel más allá de lo que pueda ser el propio espacio inmediato pues están pulverizados, están en este momento pulverizados. Quizás en este momento entonces lo que tenemos que reflexionar es sobre qué manera pueden existir de que los movimientos que siguen existiendo tengan alguna capacidad de confluir de alguna manera porque eso es lo que parece que es muy difícil. Es muy difícil incluso dentro de movimientos que tienen objetivos comunes. Por ejemplo, en el caso de Cantabria estamos en Libres, ¿no? Que es una plataforma antirrepresiva, etcétera. Y estamos metidos en algunas redes que existen a nivel estatal como puede ser no somos delito o defender a quien defiende, etcétera, etcétera. Pero todo eso no genera, no crea una capacidad de poder golpear conjuntamente. Es decir, es muy complicado llegar a ese tipo de coordinación que permita que esos movimientos de alguna manera sean capaces de generar algo más que lo que es su propia organización territorial, ¿no? Su propia organización en el propio territorio y moverse en ese ámbito profesional. Incluso dentro del territorio con problemas, porque luego también surgen otras organizaciones con otros movimientos con características similares, pero no se hablan o no tienen conexión entre ellas, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí y yo creo que es para pensárselo, ¿no? Y ver cómo resolver eso. Porque yo creo que es la barrera fundamental en este momento para crecer, ¿no? En la calle. ¿Comento? Sí, si quieres. Porque ya más ágil. Bueno, pues si quieres... ¿Cómo estás? ¿Puerto? Sí, dale y... Bueno, usted antes ha hablado de una desindustrialización brutal que ha pasado en Europa a través de la introducción del oro donde de repente regiones, países enteros hablando de Grecia, Italia, Portugal, España se han empobrecido enormemente y esto es una cosa que está... es un hecho, ¿no? Que se ha producido así esta situación. ¿Cómo ve el futuro para toda esta región europea? ¿Qué va a pasar? ¿Seguimos así? ¿Seguimos viviendo en este mundo empobrecido una parte de Europa la otra bien situado como Alemania y los que están alrededor forman un tipo de núcleo y después los otros al final no veo una solución mismo si tenemos después empobrecimiento brutal y global en esta zona ¿qué va a pasar con esta zona? Entonces no es tan importante cómo organizarse esta pobreza ¿entiendes? Es como... ¿cómo organizamos esto en un futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Me explico? ¿Vosotros sois alemanes? Sí, somos los dos alemanes. O sea, el empobrecimiento también es de Alemania. Sí, alguna parte de la población está afectada. Claro, es muy grande. Parte grande, sí. Como cinco. Pero hay problemas en Alemania que son diferentes. El problema para mí no es un problema si quieres como de capitalismo global. O sea, tú tienes un problema claramente de cómo relanzas ciclos de lo que sería el viejo capitalismo del corte convencional que se llamaba el capitalismo bueno. Es decir, ciclos de producción industrial de bienes y servicios que de alguna manera pues permitan generar nuevo mercado, generar nuevo empleo, generar nuevas producciones y eso pues genera pues bueno, pues una capacidad que tienes capacidades redistributivas, de reparto, de pagar programas sociales, etcétera. Eso no se está dando. O sea, la lógica de financiarización de la economía global es básicamente eso. O sea, como no se encuentra beneficio en los ciclos industriales convencionales, lo tenemos en mercados financieros. Los mercados financieros lo que hacen es concentrar la riqueza, de alguna manera pues adelantar lo que serían los beneficios futuros, descontar el beneficio a futuro en el presente, por lo tanto generar mecanismos de deuda brutales e insostenibles y esa es la situación actual. Yo diría que no hay claramente visos de que la crisis que se viene arrastrando desde los años 70 se vaya a solucionar. Ha tenido todo el ciclo de crecimiento chino-indio que también empieza ahora mismo a encontrar límites. Hay bastante literatura incluso en nuestra librería que yo recomendaría sobre eso. Por ejemplo, acabamos de llegar Traficantes de sueños un gran libro que se llama ¿Cómo acabará el capitalismo? de un compatriota vuestro Wolfgang Stretz quizás le podáis echar un ojo espero que en alemán pero que no ve un futuro claro no creo que las élites tampoco tengan un proyecto a futuro claro solo que es una lógica de generación de mecanismos de privatización de externalización que permiten rentabilidades pues lo queréis en tiempos cortos pero no hay no lo veo muy claro volviendo a lo que comentabas tú el problema de la organización que es un problema muy gordo y es como digamos entre tú y yo debe haber como unos 10-12 años de diferencia ¿no? más o menos ¿vale? pues eso es como la... bueno vamos a ver pero es básicamente como la diferencia entre lo que sería lo que quedaba de una cultura política que venía de los años 70 y los que venimos de una crítica de la política muy fuerte que básicamente la crítica de la política es una crítica que tiene un aspecto positivo es todo aquello de decir no condenar el presente al futuro en términos tal de vivir al día de buscar como si quieres como experiencias que sean como de comunismo aquí y ahora cosas de ese tipo ¿no? cultura de centros sociales etcétera la cuestión de la organización la tradición organizativa con mi generación se pierde o sea en los años 80 las primeras ocupas lo que empiezo a conocer yo y los 90 más es que no hay ningún interés por organizarse de nada hay muchas ganas de pegarle una patada a todo entonces no hay eso se pierde y de alguna manera los que vienen de mi cultura yo creo que somos incapaces de generar una organización a futuro pero yo creo que hay un problema que es de corte y esos son los movimientos sociales es decir pues fragmentarios se organizan por temas específicos tienes momentos de concentración en el territorio por eso yo creo que los es para generar como dinámicas territoriales tipo Ateneo librerías centros sociales es fundamental o sea porque eso de alguna manera organiza y nuclea pero no se suele ir mucho más allá y luego yo creo que hay otro elemento que es básicamente también de esa composición de clase lo que antiguamente organizaba el territorio y la vida de la gente y te permitía construir organización que era la fábrica y el barrio es decir podía haber partidos pero si no tenías obreros y no tenías gente en el barrio no asistías como tal partido solamente era un partido estudiante no voy fuera de guión pues eso a día de hoy no existe o sea yo creo que una de las grandes oportunidades que hay en el 15M hay una oportunidad de generar mecanismos sindicales nuevos y ahí hay una discusión fuerte por ejemplo en la PAC que yo conozco de oídas a nivel estatal es decir ¿qué hacemos ahora? ampliamos la PAC pero lo que hacemos es empezar a generar una dinámica de reivindicación en otros terrenos alguno de ellos cercano a la laboral por ejemplo otros que tengan que ver con los alquileres y de ahí salen los sindicatos inquilinos que ahora se están experimentando no sé el recorrido que tendrán pero que tendrían que ver también con el acceso a la sanidad o el grupo promotor nos dedicamos a hacer política institucional bueno pues el resultado es el que conoces si esa hipótesis hubiese estado más clara que era la de una nueva CNT por decirlo así brutalmente pues bueno no es que hubieses tenido una gran organización pero existían miembros porque la PAC más los estos desahucios eran 400 y pico nodos solamente 200 de la PAC y así funcionaba y de hecho todavía funciona bueno pasa que demasiado ligado al desahucio pero si eso se va territorializando se va sedimentando pues y de hecho por ejemplo y ya no termino por no entretenerme más en Estados Unidos donde eso existe de una manera todavía más salvaje que aquí esas dinámicas de movimiento y comunidad son mucho más sólidas que las de aquí o sea no yo qué sé haciendo el camino making the world en Nueva York pues ellos tienen varios centros sociales y una dinámica comunitaria en las comunidades latinas muy fuerte o esto de las vidas negras importan ¿no? de Black Lives Matter o sea que ha reactivado completamente el movimiento negro pero son movimientos muy comunitarios con base también económica de cooperativas de tal de cual yo creo que las futuras organizaciones que se puedan crear aquí van a pasar por ahí o si quieres yo como la última cosa ¿por qué en Euskadi y Cataluña el elemento nacional tiene tanta potencia política? aunque cada vez menos pero después del ciclo industrial que era lo que le había dado más fuerza pues básicamente porque hay organización comunitaria genera comunidad pues es que ese es el reto o sea sociedades tan fragmentadas es muy complicado que tú a eso lo superpongas una organización que realmente funcione enraizada o sea se pueden generar organizaciones de activistas pretenden a descomponerse ¿no? muy rápidamente porque no hay territorio porque en el territorio no es claro por decirlo un momento te doy allí y después activas como Roberto esto hay el comentario que ha hecho el compañero antes sobre el tema de los movimientos sociales el tema del complejo y esto y lo haría pues eso estar aquí debatiendo sobre el avance de los movimientos sociales como algunos se recopinieron en una especie de ONG y como los movimientos sociales de derechos humanos han tenido unas dinámicas que a veces a mí me recuerdan los pasos previos antes de los movimientos de descalazados o determinados movimientos que de pronto se convirtieron en colectivos que ofrecían recursos sociales y recursos sanitarios y recursos de todo tipo a los afectados pero yo lo relacido en eso porque y ahí donde viene la pregunta porque si no me lío es que una de las cosas que nos han ganado en el discurso es que aquellas cosas que planteamos en los 80 o en los 70 o incluso algunos en los 90 o incluso desde el momento de globalización que todavía tiene tiene algunas movilizaciones con relativo éxito era la crítica al sistema político y al sistema económico la crítica al sistema económico y al sistema político que implicaba cambios fórmulas nuevas de cambios económicos y cambios políticos uno de ellos era la crítica a la democracia representativa yo recuerdo en una asamblea hace cosa de dos años plantearlo en estos mismos términos más o menos y no me he echado de llego brazos de pilar o plantear que por ejemplo en el caso de Podemos que creo que el problema que tuvo fundamentalmente es que la ansia de poder estuvo muy por encima de la ansia de Cármelo y que eso es lo que ha determinado su funcionamiento interno desde su nacimiento es que por ejemplo conceptos como democracia participativa o la crítica esta que tiene implícita a la democracia representativa a la democracia liberal a esa democracia que está íntimamente conectada con el sistema capitalista no existe no existe una crítica a la democracia representativa porque no hay tampoco un modelo mínimamente digno que se plantee más allá de digamos de los foros intelectuales por decirlo de una forma y entonces no sé cómo es digamos esa evolución que yo creo que no hay mucha diferencia porque hay yo he estado militando en movimientos sociales y en organizaciones políticas y sindicales toda mi vida sin hacer muchos distingos a mí me parecen parecidos los seres humanos parecidos en todos lados y digamos que los huevos de poder y las camarillas de poder y las atomizaciones y las afinidades se generan en todos los grupos humanos y realmente esto yo lo que veo es una dinámica esto va siempre con ciclos una dinámica de conservadurismo por parte de organizaciones sociales y organizaciones políticas y en el caso de organizaciones políticas curiosamente cuando por primera vez esto tenemos posibilidad de las instituciones ¿qué es? bueno deberíamos discutir yo creo que esa crítica de la representación está mucho más generalizada de lo que parece y de hecho uno de los grandes problemas de Podemos es que como experimento tradicional en lo más tradicional que ha tenido o sea incluso hay componentes que son curiosos porque son contradictorios lo plebiscitario tiene un componente también de crítica a la representación porque es como y luego a la vez tiene un componente de afirmación de lo que antiguamente se diría un liderazgo carismático pero el gran problema de Podemos es que al jugar como partido inmediatamente se ha desinflado porque se ha vuelto no creíble o sea eso no lo han conseguido controlar o sea que eso es una revancha si quieres del 15M más radical y lo ha convertido en algo que es que la gente no se lo cree pero no se lo creen los activistas no se lo creen los que están alrededor no se lo creen nadie no se lo creen unos pocos eso es verdad y gente de buena fe pero no es esa capacidad que a lo mejor hubieses tenido en otras épocas de levantar una adhesión fuerte y de haberla mantenido lo que tenía sí pero la han agotado muy rápida porque lo que hablabas de los círculos antes allá había más democracia participativa que lo que hay ahora a años luz claro pero lo que te digo es que en el momento que ellos se han verticalizado más y han adoptado por una lógica más vertical han aguantado menos esa es la paradoja en el momento que tú te has convertido en un partido más convencional has sido asimilado a cualquier otro partido y te han empezado a tratar como antiguamente se trataba la izquierda unida eso es muy curioso también la gente lo vota y no se lo cree pero bueno yo quería hacer una pregunta rápida ¿cómo es posible que el análisis que estás haciendo continuamente separes con tanta facilidad y creo que con bastante diferencia las ideas políticas la forma y el fondo bueno lo que decía Aristóteles ¿cómo es posible que me digas lo que estás diciendo esté o no esté de acuerdo y eso no viene a cuenta en esto vuelto a separar con tanta facilidad el fondo y la forma que hablas de verticalismo dentro de Podemos al que no pertenezco al que no pertenezco pero no dices absolutamente nada de cuáles han sido el momento que recogió como decía el compañero esa ilusión que en este país se realizó alrededor del 15 yo creo que ha llegado tarde porque empezó la charla por ahí empezó la charla justo por ahí no por nada para no hacerte sentir es que se ha hecho como todo el relato no pasa nada no pasa nada porque ha habido todo un relato desde el 15 de mes yo quería bajar un poco más al suelo y empezar con una frase de Woody Allen de una de sus películas de su personaje en esa película que le dicen que siempre ve la botella medio vacía y él dice yo que va yo la veo medio llena pero de veneno entonces atacar el veneno ese que hay en todo esto que estamos hablando yo también lo veo negro si me pongo a ser futurista que quiero no serlo ni pesimista ni optimista pero situándonos aquí ahora el lugar común ese que tanto repiten desde el personaje de Mairena de Machado o Emilio Lledó José Luis San Pedro yo creo que hasta a Salamago se lo ha llegado a oír de que sirve la libre expresión si lo es de tontería si lo es de cosas sin sentido si no lo es de un pensamiento libre es decir si es de un pensamiento esclavo para que no sirva la libertad de expresión es parte del mío yo entonces por centrarnos en lo que estáis diciendo esta señora empezaba diciendo que le preocupa lo que desde fuera los afueras entran adentro y lo que les pasa a mí me preocupa más lo que todos tenemos de adentro si vamos a saber salirnos a los afueras necesarios a esos sitios a estos sitios a lo de Madrid que dices a hablar de las cosas que puedan llevarnos a esas como ha dicho él también divisiones o centrarnos en por ejemplo arietes como podrían ser ayer sin ir más lejos en unas páginas del periódico creíble como lo vi una defensa de que ni este ni ningún gobierno tenga posibilidad de cambiar el valor de las pensiones pienso que alguno más lo habréis oído leído abogaba por dirigirse a no sé qué foro para firmar todos y intentar blindar las pensiones por ejemplo la renta básica es otro tema en el que todos estamos oyendo ya cabalgar hace mucho no solo a las izquierdas sino a gente del gremio de los industriales que te dicen que ellos mismos que están creando la técnica saben que van a quitar trabajo a mucha gente y que hay que plantearse algún tipo de renta básica ese podría ser un segundo ariete estamos hablando del ariete pensiones ariete dinero de las personas el dinero con el que vive como has dicho ese 40 ese 60% de gente y un tercer ariete podría ser la vivienda lo domiciliar y ahí siempre saco el que se intentó en el momento del 15M algunos intentamos que llegara a Madrid la propuesta de que fuera un ariete a nivel masivo pero no se podía quedó el tema de marinaleda es decir casas o sea el que se hubiera puesto en solfa en toda España como es posible que un sitio se viva por 30 o 40 euros de sustructo como un hecho consumado como una hipotética como dicen como dicen cuando dicen que algo es ficticio dicen una eso es una una utopía una utopía es una utopía que es lo que no ha sido nunca que es el lugar que no es pero que puede ser entonces eso convertido en ariete ese tipo de cosas podrían dar paso a eso que San Pedro Salamago o los otros Emilio Lleador Mairena con Machado a la posibilidad de reflexionar sobre en que coño consiste un pensamiento no esclavo salirnos de las usualidades tengamos todos alquiler o propiedad privada y podamos pensar en vivir en un sitio por 30 o 40 euros y entonces a lo mejor hasta con un mini job con un mini trabajo alemán aun y así podemos montar jardines epicúreos en esa casa en los que debatir de esta manera ahora es como esta cojonudas pero también jardines epicúreos en los que seguir intentando cambiar nuestros adentros en unas afueras de esas en las que confías que de esas afueras vengan los cambios algo que esos que se han metido dentro que como tú yo sí les he votado no soy de nadie pero les he votado he roto el compromiso de no votar durante muchos años y saco aquí a la figura de Agustín García Calvo siguiendo su estela que se encargó también de ir a 15M a avisarles de que no hicieran la política que hacen los políticos que hacen la política que hacen los políticos que hacen la política y no sobra ninguna de las veces que lo he dicho por eso muchos dicen no es que me da pereza la política claro la que hacen los políticos que es en la que de alguna manera se han visto forzados a entrar Podemos y acabo ahí ya entonces en los afueras está la solución pero el tema es cómo repensar cómo reflexionar bien las cosas cuando todo está ya tan manido tan peleado tan aparentemente sometido hecho ya anticipadamente desde qué posiciones nuevas y ahí me limitaría a señalar que en la revista que tenéis por ahí de Ajo Blanco hay algún artículo que habla de esa otra zona ignota desconocida de entre todos nosotros juntos que no es la personal que no es la personal desde la que desde ese lo común sea ello lo que fuere a lo mejor está muy prostituida el término lo común tienen que partir las cosas pero os invito a leerlo en el nuevo número de Ajo Blanco que hay por ahí recordemos gracias no tengo que intervenir ¿no? si te parece por las pensiones la vivienda por la venta básica no sé sí una cosa que hay gente desde acá por si te preguntabas que se hace yo te digo es ¿quiere aquí a cerrar? no bueno como decía eso no no hay mucho más yo creo que sí que hay que intentar hacer como análisis de lo que hacían los clásicos de pensamiento socialista tener un mínimo de estrategia yo te puedo decir vamos a defender las pensiones vamos a defender la renta básica y la vivienda la cuestión es ¿qué va a pasar con estos tres elementos a futuro? por ejemplo las pensiones si las pensiones están vinculadas al trabajo te digo que yo no la cobro o lo que cobraría es una pensión diquensiana ¿por qué? porque sencillamente cuando yo me jubile a los 67 años habrá un trabajador por cada dos jubilados bien tú puedes decir vamos a defenderlo claro que sí puedes defender una renta básica sí, sí pero es que estas afueras implican lógicamente quitar el dinero de otro lado cuestionarse de dónde se está echando dinero de corruptelas o en otras cosas y de dónde hay que sustraerlo poner tasas lo que sea para eso como tú dices hay mucha literatura aquí que habla de todo ello y de los muchos que se han dedicado a dar las vueltas y que suponen que es posible yo creo que nuestro horizonte es catastrófico pero eso si queréis lo hablamos o sea el horizonte a medio plazo no a corto plazo a medio plazo es catastrófico en el sentido de que probablemente las soluciones van a tener que ser mucho más radicales que eso o sea no simplemente y te hablo de un medio plazo que es un medio plazo largo puede que sea todo el siglo pero básicamente tú te encuentras con niveles de concentración de la riqueza muy fuerte y con lo que había sido el marco enlazar con lo de García Calvo y su creencia por las comunas lo que había sido el marco de la política tradicional el Estado-Nación eso está en proceso de incapacidad de mantener posiciones soberanas para garantizar estas cosas que tú comentabas la vivienda ¿no? a lo mejor eso la vivienda la puedes generar y gestionar en un marco si quieres un ayuntamiento un municipio pero todo lo que nosotros nos figuramos como las la instancia de provisión de derechos sociales y que funciona si quieres como marco de garantía colectiva ¿no? de seguro colectivo que gestiona el seguro obrero colectivo el Estado eso no eso está condenado y de hecho ese debate está casi en todo el planeta sobre ese proceso de descomposición del Estado-Nación como garante de nada que llevará más tiempo o menos pero hay aquí una intervención yo veo claro que no se ha dicho lo así no sé si es seguro pero evidentemente en el pensamiento estratégico o en el horizonte estratégico de alguna forma ahí es fundamental el tener un tipo de organización y de alguna forma solamente una organización política es capaz de pensar estratégicamente entre los movimientos sociales con sus propias bienes con sus propias composiciones no suelen no, no están en lo que es el pensamiento estratégico que tiene una organización y el problema que tiene la organización que en estos momentos se ha creado que ha sido Podemos es que no está dentro de ese no tiene ese marco estratégico que evidentemente una organización más de tipo leninista a la que nosotros por edad estamos más acostumbrados pues sí que posee ¿no? y yo creo que yo creo que el 15 el 15M está muy sobrevalorado desde mi punto de vista está muy sobrevalorado pues podemos hablar mucho sobre ello pero yo creo que el 15M el Podemos es el reflejo del 15M en su versión digamos más de lo que no no pudo de lo que no fue capaz de hacer que fue justamente el pensar sobre formas organizativas ¿no? es decir en pensar en un pensamiento en lo que es organización organización política en lo que es organización política el pensamiento para mí el 15M fue más bien algo que impugnó lo existente pero que no fue capaz de hacer una propuesta sobre lo futuro y eso luego se plasmó evidentemente en una cosa tan terrible como fue lo de Podemos porque viniendo mucha gente del 15M fueran capaces de consentir estructuras tan radicalistas y tan plebiscitarias como fue lo que ha pasado en Podemos y claro el problema que tenemos es un problema nuevamente de organización volvemos a hablar o sea volvemos a estar en lo que los clásicos decían que la crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria es decir bueno aquí no hay ni dirección ni revolucionaria o sea volvemos a estar en ese horizonte catastrófico que tenemos donde tenemos nuevamente que plantearnos qué tipo de organización política necesitamos para las próximas etapas que tenemos por delante esto es un debate como como clásico mi tradición no es esa es la del sindicalismo revolucionario y es básicamente es habrá estrategia si hasta la última molécula de esa organización y de ese espacio está anclada a un territorio a un proceso productivo y lo tiene claro y eso es un proceso que es colectivo a mí sobre todo yo creo que en estos tiempos son lo más radicalmente contrario a una posición levinista fíjate lo que te digo pero claro lo deberíamos discutir en un ejemplo como fuerte es seguramente Paco lo conocerá bien es por ejemplo todo lo que sucede por ejemplo en Bolivia Bolivia es como uno de los experimentos yo creo como más fuertes que ha habido en estos años precisamente porque se plantean cuestiones como muy clásicas porque hay un cuerpo intelectual relativamente influido por tradiciones que vete tú a saber por dónde bueno por el marxismo mexicano y hay conexiones ahí como fuertes y con una tradición muy rica de movimientos y con un estado muy débil y se plantean las preguntas del partido del estado y de la estrategia de una forma muy fuerte los sectores más activos yo creo que del proceso acaban desencantadísimos de las posiciones como si quieres como más estatistas y más de partido y lo que te plantean ahora mismo por ejemplo en términos de lo que sería pero no estoy diciendo que esto es la misma discusión que tú me planteas pues como que por darle un giro así un poco lateral lo que ellos plantean por ejemplo Raquel Gutiérrez no sé si conocéis Luis Tapia gente de este tipo básicamente es decir aquí lo que se ha renunciado es hacer como una política si quieres como de masa una política de democratización radical y eso han ido cambiando términos en vez de hablar de nacional popular lo que vamos a hablar es de horizontes comunitario populares yo creo que no puede existir organización política si no es tan claro esa es la paradoja o sea un militante está desterritorializado pero los que forman esa organización y la base de esa organización tiene que tener un fortísimo componente comunitario y territorial y eso es lo esencial de construir ahora si no las organizaciones van en el vacío o sea caminan flotan y cuando eso existe probablemente la organización esa dirección revolucionaria se deshace o sea se vuelve colectiva no hace falta Lenines no hace falta mucha gente que piensa en términos y en claves de discusión compartida esa yo creo que era la diferencia fuerte en sus momentos de la organización de la vanguardia obrera y la del sindicatismo revolucionario sindicatismo revolucionario en Europa que solamente se mantiene en España no tiene tiempo de desarrollo esa es la paradoja la primera guerra mundial y la revolución rusa lo corta pero no te digo yo que pero bueno que eso es otra discusión estamos aquí metiéndonos en cosas sí hace poquito estando porque creo que que aporta hace poquito estando en Ecuador con gente de la desencantada de los procesos estatistas de la revolución fallida ecuatoriana alguien con mucha experiencia y de la generación de los que viene de esa política de los 60 a los 70 decía igual no es que no hay forma de organización sino que no estamos sabiendo mirar las nuevas formas de organización y queremos que las nuevas formas de organización se parezcan a las viejas también hay todo un debate incluso entre viejos militantes y gente con mucha experiencia de igual no estamos sabiendo ver cosas que están haciendo sectores más jóvenes que nosotros que no se parecen a lo que nosotros creemos que hay que hacer entonces no las sabemos identificar bien y segundo igual las nuevas formas de organización política necesarias no las podemos imaginar porque todavía no las hemos soñado porque todavía seguimos pensando en otras claves en una clase obrera que ya parece que no hay en una comunidad que no existe es como raro no por eso comunidad no lo he nombrado dado cuenta yo estoy bastante cerca de la visión y también por mi trabajo de la teórica de que hay una cohesión comunitaria no no para mí es clave comunitaria evidentemente no puede haber movimientos sociales y desafortunadamente España ha vivido un siglo donde se la ha machacado el bipartidismo ha sido desestructurar totalmente los movimientos sociales y la clase media evidentemente para mí Podemos es el último recurso que tiene la clase media de defender un poco en España porque no hemos hablado del movimiento de Podemos a nivel internacional que se te olvidaba es como un crúster desatendido de otras influencias pero es así para mí es un movimiento que se agarra el último rasticio que tiene la clase media española que ha subido a determinados poderes y quiere agarrarse con fuerza yo hago esa lectura pero a esa clase media no le interesa crear comunidad desde el momento el momento empieza cuando empecemos todos a pensar cómo construir una comunidad y unirnos ahí va a empezar entonces el cambio y yo soy positiva y optimista y lo demás totalmente negativa porque las fuerzas que vienen super económicas vamos nos destruyen totalmente yo quería que hablar a ella y si puede ser luego es que quería hablar de esa mujer es que lo he visto con el intento pero sin el era del dinosaurio nos despertamos y sería es decir el capitalismo financiero que está causando de alguna forma una gran totalmente este tipo nuevo de descoloque en el que vivimos cómo se accede a él es decir nosotros desde un planteamiento como este de otro cambio de mentalidad de otro cambio de organización de otro cambio de visión de otro cambio de todo es como estar buscando y me parece que quizás sea la única forma práctica respuestas particulares y parciales pero mientras nosotros estamos tapando agujeros bueno los que se encuentren en esta situación el tema es que las finanzas las siguen controlando los mismos ahí cómo se lleva es decir cómo se lleva porque ese capitalismo bueno que tú dices que a alguno no nos ha parecido bueno nunca pero estamos evidentemente empezando a pensar que incluso podía ser estupendo pues eso no existe pero es que el otro ¿dónde está? es decir los grupos de comunidad tienen acceso a alguna forma ni siquiera este tipo de democracia por supuesto que infecta pero tampoco es decir ¿cómo se llega a eso? porque si no se busca una forma no sé Marx tuvo unas buenas ideas que a partir de determinado momento hicieron cambiar cierto tipo de estructuras yo no veo la forma de poner un freno a a ese capitalismo no sé lo que yo creo que está como preñado de contradicciones ¿no? o sea que no es lo ves en la Unión Europea las decisiones en la crisis que fueron muy locas es decir vamos a rescatar a los bancos por encima del crecimiento económico y aunque produzcamos un desajuste social y un cataclismo en los países del sur de Europa es una decisión que es bastante enloquecida por parte de unas élites que no saben por dónde van a salir una dirección si quieres una clase dirigente por usar viejos términos es decir aquellos que tienen capacidad de generar y de influir en la decisión está plagado de contradicciones o sea que es una época como muy incierta o sea que es un capitalismo que no tiene instancias de regulación o sea antiguamente pues estaba relativamente ordenada la cosa pues tenías a Estados Unidos los estados de nación de Europa podían gobernar podían orientar podían generar eso es lo que digo ¿cómo se ayuda? pero que eso que eso no tiene una no sé o sea lo que dices es ¿cómo podemos oponernos a esto? no te vas a poner como un bloque te vas a poner parcialmente aquí y allá y tal pero que que es un proceso que tiene muy pocas visos de estabilizarse porque no no consigue o sea las élites financieras dejadas a sí mismas o sea no sé si veis películas o conocer gente es más complicado o sea tienen un componente antisistema brutal son amplios ya lo sé sí pero yo creo que al renglón de lo que decía es eso de la comunidad de crear comunidad no sé si viene a cuento pero ahora que está de moda lo de Cataluña lo de el proceso ese yo no estoy de acuerdo con que Cataluña sea independiente pero lo que diría aparte de eso salió a relucir que un consejero había renunciado porque me hayan vendido su patrimonio entonces claro eso es un exponente de cuál es la mentalidad con la que funciona prácticamente todo el mundo que así se me apuráis hasta donde podemos es decir que la gente se mira mucho lo que le va en el emite entonces claro hasta que no cambiemos de mentalidad siempre y después lo de la yo he visto que se ha dejado de hablar de lo de no pagar la deuda o sea hasta qué punto es legítimo que se nos diga que los 63.000 millones de euros que se ha llevado banquia no iba a pagar ningún euro el regalo y público ¿no? y ahora lo de que sí que se va a pagar casi todo entonces y creo que hay argumentos sobrados para no pagar la deuda es que hace tiempo que he dejado de oír eso de que de que la deuda no hay que pagarla ¿no? ya nadie lo dice claro bueno totalmente de acuerdo usted dice poco porque se gobierna no se tiene aspiraciones un poco bueno queriendo creerme ser positivo buscar algo de comunidad de red yo creo que tenemos una cosa nuestra que creemos nuestras áreas de identidad y que eso es cohesión social no que es la cultura y eso es comunidad y nosotros yo creo que trabajamos ahí tener una oportunidad en todos nuestros ámbitos y más allá de la cuestión política de cómo nos representes de la organizativa y que podamos hacer un cambio en el que en un mundo que no sabemos esto tú te convirtes de acuerdo con la lectura que has hecho no sabemos o sea si no sabemos ¿no? no sé 20-30% de los trabajos de dentro de 15 años ni nos los imaginamos pues es que es que es por esto porque seguramente y yo quiero creerme que la cultura a raíz de vuestra publicación de Yairon cultura libre estado se empieza a plantear ¿no? nos hemos juntado en Zaragoza una guinera transformando y creando unicornios nosotros llamamos unicornios bueno pues hay es otra forma de trabajar bueno eso es una bueno yo yo fui descreído totalmente de lo que decían lo que publicáis vosotros bueno Yairon bueno han pasado cuatro meses coño nos estamos enteramente yo soy yo soy empresario ¿eh? yo soy empresario de la cultura y me y me y no vengo de bueno estamos en organizaciones de profesionales que estamos en contacto con asociaciones culturales con instituciones y con y con instituciones con funcionarios que quieren cambiar desde dentro ese muro invisible que a la gente que accede ¿no? desde lo común no se encuentra y hay un ejemplo en Zaragoza este este tío es un crack el de Zaragoza que que está llegando bueno baila baila bien asesorado legalmente en el sistema la legalidad y legalidad y seguro que podría estar mañana por prevaricación pero nos permite no a nosotros no pero bueno compañeros permite crear comunidad y realizarse y organizarse que en un futuro bueno a los chavales yo porque he tenido contacto con los chavales jóvenes que empiezan en el teatro no sé qué que son ocupas culturales bueno pero legales bien entendidos y se y se peleaban entre ellos y ahora se unen como dices tú como en Madrid ¿no? como en la UNED un buen parecido bueno eso eso tiene que que florecer que sumar y ya da ya vendrá bueno yo quiero creerlo quiero creerme pues a ver no sé si queréis no sé si quieres hacer como un cierre y lo digo por la hora porque yo sé veo a gente mirando el reloj yo podría estar cuatro horas porque son temas de una necesidad y de una profundidad difícil de tratar en un rato pero bueno no sé si quieres estar ahí a los empresarios ni pan que no la verdad es que no tengo palabras de cierre o sea que me ha encantado estar con vosotros y espero que podamos coincidir en otra ocasión pues un gusto pues os esperamos en esta comunidad ahí te dice el libro muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos